Los que están luchando en el campo Los que están luchando en la ciudad Los que están luchando en cualquier terreno Doctrinas a base de mentiras Es la incidencia de mentes que cospira Pemean los ojos que miras Independencia, deliras Flores de lirio para muertes llenas de ira Callaron indígenas Solo quien habla tiene sangre mestusa Van a misa, cristianismo, la secta Con la que hicieron conquista Se creen de sangre de casta En casa de llorentes se firma el acta Pero de qué se jactan Si es usa, ¿quién pacta? Nos usan e impactan Los recursos nos quitan El oro al pueblo raptan Y aunque se no capta Desde el 20 de julio Se vende la patria Cambio de un nombre y escudo Una bandera que marca La sangre en el olvido Por vendernos su marca Yo muestro mi fluido Como un guerrero indio Con la sangre que abarca La presión del sonido Está que oídos los palpa Cae más calpa La fuerza del pueblo Y sé que tienen el descuido Y sufriendo el flagelo Tienen alma de hielo Pero el fuego en mi rugido Este es un grito De libertad En un escenario carente de verdad Se dice que en Colombia Se celebra la paz Pero fue solo el inicio De una nueva tempestad Viva la vida Viva el pueblo Viva el niño y el abuelo Viva el suelo Y el subsuelo Y el vuelo en el cielo Vivan los animales Todo lo que tenemos Un grito que revela Independencia de mis sueños Viva la vida Viva el pueblo Viva el niño y el abuelo Viva el suelo Y el subsuelo Y el vuelo en el cielo Vivan los animales Todo lo que tenemos Un grito que revela Independencia de mis sueños Este es un grito De libertad En un escenario Carente de verdad Se dice que en Colombia Se celebra la paz Pero fue solo el inicio De una nueva tempestad Esconden la realidad Desde años atrás Y Uribe no es El héroe que vos pensas Pensar que fue capaz En nombre de la paz Pero lo único que hace En el país es masacrar Es masacrar El sediento A 77 récords Yeah Chris Fresh en el beat Viva la vida Viva el pueblo Viva el niño y el abuelo Viva el suelo Y el subsuelo Y el vuelo en el cielo Vivan los animales Todo lo que tenemos Un grito que revela Independencia de mis sueños Los Angeles Ofrelo el sueño You 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 You